Me parece que estamos un paso adelante de cuando comenzó todo este proceso. Primero, porque pusimos un problema concreto, real, de salud pública, arriba de la mesa. Obviamente, es un tema que todavía genera una profunda división en la sociedad y funcionó el sistema democrático. La realidad es una Cámara definió en favor, la otra Cámara definió en contra, no pudo ser la idea en esta oportunidad. Pero me parece que dimos un avance sustancial. El debate en sí mismo fue importante porque nos permitió acercarnos a un tema que estaba como oculto, como tabú. Hay cambios que son irreversibles, los avances que va a haber en el tema de la educación sexual, las soluciones como métodos anticonceptivos. Estaría bueno que se empiece, ¿no? Bueno, hay decisiones de temas que ya se han puesto en vigencia en varias provincias que ni siquiera estaban funcionando, lo que ya era una doctrina por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del fallo FAL. Y me parece que también la división claramente está en grupos etarios, es ampliamente mayoritaria en los sectores más jóvenes de la sociedad y refractaria en los sectores de mayor edad. Creo que es inexorable, el tema va a continuar, no pudo ser ley ahora, pero me parece que será ley hacia adelante, me parece que el gobierno va a impulsar un cambio en el Código Penal y eso va a ser un paso intermedio importante. La despenalización. La despenalización creo que va a ser ley que va a tener una amplia mayoría en ese sentido, tanto en una Cámara como en la otra, de acuerdo a las opiniones previas dadas. Así que en ese sentido, me parece que vamos a hacer un avance. Bueno, después, obviamente siempre hay grupos que reclaman más para un lado y más para el otro. Bueno, los extremos, obviamente, nunca van a verse satisfechos, pero creo que estamos avanzando respecto a lo que debería ser una solución final para este tema. Bueno, Carlos, en estos días, obviamente, la atención está concentrada en los cuadernos Gates o los cuadernos Gloria o como se le quiera llamar. Esta situación que asombra a la Argentina. Desde Unidad Ciudadana lo que dicen es que intenta tapar la realidad con este tipo de persecuciones políticas. Bueno, es una matriz de corrupción que me parece que no tiene parangón en la historia argentina. Además, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, no de pesos. Creo que quedó al descubierto cuál es la matriz de la corrupción y por primera vez en la Argentina no solamente ha involucrado algún personaje político hoy preso que nunca había sucedido, sino que además hay empresarios que se han beneficiado con esta cuestión. Hoy son todos arrepentidos, obviamente, de cosas que habían hecho mal y además que han sido claramente beneficiados. Me parece que en la medida que se profundice la investigación penal que está en marcha, van a aparecer cosas más importantes aún de las que han aparecido. ¿Y crees que es una causa que empezó para finalizarse y para realmente hacerse justicia? Me parece que la presión social va a ser de tal magnitud que va a ser imposible que esto se pueda ocultar de alguna manera. Digo, una cosa es cuando la gente tiene la sospecha y otra cosa es cuando la gente adquiere un nivel de certeza como el que... Sí, cuando hay testimonios. Hay testimonios, hay pruebas, hay una serie de elementos que es imposible ocultarlo. Así que me parece que va a haber un antes y un después de esta situación. Eran temas que se hablaban, que se planteaban, que todo el mundo decía, pero ahora aparecieron con toda su pudredumbre, digamos, arriba de la mesa. Bueno, a nadie le gusta enterarse de este tipo de cosas. Digo, a todos nos genera... Habla de la corrupción, del decaimiento moral. Exactamente. Habla de lo que nos pasó como argentinos. Bueno, esperemos que sea un antes y un después, digamos, que a partir de esto nos encaminemos por otro lugar, digamos, por otro camino.